Queremos agradecer al municipio de Quintero la oportunidad que le brinda a los niños de la Orquesta Sinfónica Infantil Escolar Ventanas, la Orquesta CIEF, de participar en un concierto el día 24 a las 20 horas aquí en el anfiteatro del Parque Municipal, en un concierto de verano, en un concierto totalmente gratuito, donde podrán ver el trabajo que nosotros efectuamos en este programa, un programa que funciona durante todo el año y del cual hay muchos niños de Quintero, en específico del Colegio Artístico Costa Mauco, colegio que ha sido emblemático para el alcalde de la comuna de Quintero y que, por cierto, representa para nosotros una oportunidad linda de mostrarle al público de Quintero el trabajo tal cual lo hicimos el verano pasado acá en enero también. 20 horas en el anfiteatro del Parque Municipal el día 24 de enero. El repertorio es básicamente lo que se preparó durante el año. La música que se va a escuchar es música básicamente pensada en este tipo de conciertos masivos y para la comunidad. Son piezas conocidas, hay música de películas, música popular incluso, pero básicamente es lo que se ha montado durante el año. Pretende siempre ser, por un lado, repertorio para tocar, pero también es la herramienta con la cual nosotros vamos generando educación musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!